solamente nosotros sabemos hacerlo por supuesto viene 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 más gente más gente más gente más gente más gente aprovechen a hacer que el secreto para compartir para pasarlo a chévere para dar a nuestros niños de la fundación K aparte de que si ustedes salgan para acá va a ver a Marileida y a Tommy en primera fila tirándose el Dura Challenge oye y eso no se da todos los días eso no se ha dado nunca gente esto es para la historia, para la historia, para la historia viene falta gente, tengo un espacio por aquí viene falta gente ah, él está practicando ok yo no entendí muy bien, yo no entendí muy bien pero pero ahí vamos, ahí vamos viene, estamos red, estamos red, una huya, una huya donde está la gente que la va a pasar muy bien en lo que resta de tarde, donde está no se escucha, no se escucha, donde está viene fuerte, fuerte eso lo ve viene el DJ ¡Ruva! 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 yo veo muy poca gente movida, entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? ¡Ruva! 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 Vienes del mundo con Pompi y con Tomi, ¿vienes? ¡Dame los hijos, vienes! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven el público moviéndose! ¡Público! ¡Vamos! 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 ¡Suéltame! ¡Nani nos está ganando la competencia de Gila de Chávez! ¡Volta el aplauso para Nani! Es rico, uniendo cabezas 2019 pasando la rica... ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos por los niños pacientes de Cataluña, ¡claro que sí! ¡Seguimos una palabra! Oye, esto es una misión que continúa los 365 días del año alrededor de todo Puerto Rico a través de todas las actividades que se realizan y también a través de la labor que realiza la Fundación... Eso sí, tenemos que soltarnos un poquito más. Además de soltarle el donativo, tenemos que soltar un poquito más. Yo soy yo, Romano. Esto fue el ensayo, estamos como un ensayo. Tienes un poquito de humo todavía. Sí. Dale arriba y llega entonces. ¡Hey! ¿Quién es la hora? Y le publicamos a favor que solamente vi a nuestra amiga de aquí bailando en la camisa blanca. ¿Tú sabes lo que pasa? Que todo el mundo nos estaba grabando para después vacilarnos. No, vamos a hacer un meme. Apúntalo que vamos a hacer un meme.